su hijo o hija está interesado en la ingeniería ciencia e investigación hoy en pizarrón 52 le vamos a platicar de un lugar que busca más representación laboral entre ellos jóvenes hispanos y mujeres en la ciudad del segundo california se realizan uno de los trabajos más importantes de eeuu el trabajo que hacemos aquí específicamente que lo que estamos mirando aquí son experimentos de satélites que son bien chicos que pueden ser del tamaño de un de una caja de zapato y pero son súper inteligentes y pueden hacer diferentes tipos de experimentos en el espacio aerospace corporation es una organización lucrativa que realiza estudios exploraciones técnicas desde aquí se analizan datos de la exploración espacial en marte así como otros que son de suma utilidad en la vida cotidiana muchas cosas que las personas no saben de los servicios satélites es que ellos traen información como gps en tu teléfono todas las transacciones que hacemos en el banco son por los satélites que tenemos en el espacio también dichos satélites brindan información para pronosticar el tiempo en este lugar se monitorea la seguridad nacional aeroespacial y realizan trabajo secreto para el gobierno federal aquí en aerospace aquí se llama stars lab y es como las felicidades que está para nasa en houston y aquí los ingenieros manejan y observan todos los blanches para los clientes como nasa para spaces y los todas las ratitas que se mandan espacio aquí lo vemos y los estudiamos son miles de personas las que están detrás de estas minuciosas operaciones y ahora esta compañía tiene una misión más lograr la diversidad cultural traer más mujeres en la rama de aeroespacial y traer más talento como los hispanos y afroamericanos comenta diana que sólo hay un 10 por ciento de personas de origen afroamericano e hispano que trabajan en la rama aeroespacial por eso era space ha creado un programa llamado national space inter con el objetivo de que en el año 2030 se tengan más de tres mil estudiantes prestando sus servicios con la posibilidad de conseguir empleo yo quiero que los jóvenes hispanos tomen en cuenta esta carrera que es súper importante es una industria importante y que me gustaría que ellos sepan que ellos también tienen una oportunidad de estudiar pues ya lo escuchó en la próxima semana en pizarrón 52 le vamos a contar la historia de edeling gámez una joven estudiante que está realizando ya su pasantía en aero space y ha ganado incluso una beca para continuar con su universidad así es que si usted quiere conocer más de cerca de esta compañía ingrese a telemundo 52 puntocom un programa en el periodo 52트를 y y Gracias.